que onda titos? como estan? amigos y vamos a grabar esta lloviendo! y vamos a ver que va bien aqui pero va a empezar a llover no tenemos mucha pila y ya son como las 11, 12, como las 12 de la tarde creo no se si escuchen bien el audio, miren hay una cruz muy 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 curiosa ya miren miren amigos míos titos miren esa cruz que genial esta miren esa cruz que genial esta esta curva nunca habia visto algo asi en mi vida osea si la habia visto de otras veces anteriores que habia yo venido pero no lo habia yo grabado y ahora esta en evidencia que esta la cruz ahi bien epica esta tiene como que flujera amigos no se que podemos hacer ahora creo que debemos de conocer un poco mas este pueblo que se va a mojar el micrófono y no queremos eso hay que ir a grabar un poco el mercado a ver que cosa encontramos que cosa podemos comprar no tenemos mucho dinero tenemos quizá como yo tengo aproximadamente 6 pesos te cuento tienes? 5 es que cuando yo vengo a la escuela no me gusta traer dinero es porque despues me lo gasto en pura pendejada no se si se esta mojando la lente bueno vamos a entrar alla al mercado es como la que cosa esta alia ¡Gracias! ¡Gracias! Así que creo que debemos darle un pequeño tour por todo esto que está aquí, allá, por allá Más o menos porque la pila de la cámara no nos va a alcanzar y se está descargando Y estamos muy lejos de nuestra casa Así que amigos vamos a buscar un puesto de frescos o aguas naturales porque tengo mucha sed Así que vamos a frear Bueno pues esto es un pequeño tour Y vemos lo que es tienda de ropa Esto es plantas, no sé qué es Telas Creo que ahí son muchos puestos de ropa De ropa, mercería y novedades de la luz No puedo entrar, ahhh no, eso es un arrapado No encontramos pinche puestos Llevamos por media hora caminando en ese mercado y no encontramos nada Así que hay que ir a buscar, no sé si estuviera hablando A los muchachos les dio ganas de comer pan Aquí están todas las lloras Aquí están todas las lloras Aquí esta toda la llora que es youtuber y viene con nosotros el guia se llama Fernando porque pasamos por todo eso no se si se aprecia bien esta muy fea la carretera por me ir y me muero a la verga y no se que tanto nos falte para llegar creo que ya estamos a punto de llegar bajando las lomas a la verga a la verga a la verga a la verga bueno ya estamos a punto de llegar ya me canse a ver si aprecien bien el camino a la verga una entrada de pico la 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 loma la 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 Corre con la cámara wey Corriendo, corriendo Ya me cansé Espero no me invitan a que me deseen al almuerzo porque tengo hambre Siento que se ve el carro De un wey ahí que no sé como se llama ¿Cómo se llama? Se llama Carlos el wey Rancho Viejo Rancho Viejo Ya llegaste el carro Ya llegamos casi a la casa La verdad ya me aburrí Termino el evento de la caminata Como a las once Como a las once Y pues solo por esperar a una amiga Ah, por esperarla Ya son creo que las doce No, ya son la una, si es cierto Ellos salieron a la una, me voy a quedar aquí Quizás como hasta las cuatro o cinco de la tarde Una y media A la una y media Trállate, me corta la inspiración Allá está Dania Dani Pau su canal Ahí está María Ahí está Rencho Viejo Ya me cansé la verdad Ya casi llegamos Ya casi llegamos Pero imita un vaso Porque ya me cansé ¿Listo ahí? ¿Listo? ¿Listo? Esto se termino Queremos grabar un poco más Pero como grabamos este video Igual ya no nos dio tiempo Digo ya no nos dio la fila Ya se acabó la batería No sé si ya se acabó la cámara Pero vamos a seguir grabando este pedazo Pero despedirnos de ustedes Bueno, quiero ganarle un saludo A Lely No recuerdo su apellido A Nelly Un saludo a Cornelio No, no sé su apellido Solo me sé su primer nombre Un saludo a Luis Mario Ascencia Brabata Me choca Porque no tenemos micrófonos Necesitaré Pásale, pásale No, no De nada Amigos, espero que les haya gustado el video Y haya sido de su agrado Y saben como siempre Dejar su like Su comentario Compartir el video Si es que les gustó Muy bien Comentar Que les gustó el video Que quieren saludos Que clase de videos quieren Si les gusta o no Y ya No olviden No, no No olviden de seguirnos En nuestras redes sociales Como Facebook Instagram Y Instagram Y nada más Bueno amigos Hasta luego Nos vemos Bye